La choqueada consiste en la recolección manual de una hectárea de maíz. Lo que buscamos principalmente con la choqueada son tres objetivos principales, que es la movilización social en una misma comunidad, donde intervienen las instituciones escolares, donde intervienen las empresas privadas, la parte pública y las organizaciones que van a ser beneficiadas. También lo que buscamos es la generación de alimentos. Todo el maíz que estamos viendo atrás se va a cosechar, lo cosechan los alumnos de nivel secundario, de diferentes escuelas de la comunidad que interviene. Ese maíz se comercializa y con ese maíz lo que nosotros hacemos es comprar alimentos no perecederos, que se distribuyen a través de los bancos de alimentos y a través de Cáritas Argentina por todo el país. Esta hectárea pertenece a un socio de la Sociedad Rural de Lobos que desinteresadamente se involucró en el proyecto desde un primer momento y bueno, al igual que un montón de empresas de lobos que fueron convocadas para ayudar y para, mediante su esponsoreo, lograr que esto fuese posible y que lo que se consiga de todo este proyecto, de este evento, sea lo más cuantioso posible y llegue al destino prefijado. Nosotros buscamos con nuestros programas que los chicos participen de una actividad solidaria como comunidad, mezclándose entre todos las diferentes escuelas que participan, que ellos son invitados, ellos deciden venir libremente, el que no quiere venir se puede quedar en la escuela, ellos saben perfectamente que cuando vienen acá vienen a colaborar, a generar un plato de comida o a ayudar a la organización social que ellos eligen. Divertido para integrarnos entre todos los colegios, juntarnos, reunirnos, que entre todos nos conocemos ya del pueblo y hacer algo como esto, ayudar a los demás, entre todos, divertido y creo que es un buen movimiento para de a poco ir mejorando y ayudando a los que menos pueden. Creemos que hay que fomentarlo, es una práctica de aprendizaje muy buena, muy buena. Se sale del aula y se aprende todo el día en actividades nuevas y también puede despertar en los chicos conocimientos e intenciones de estudio a futuro que pueden ser muy positivas para nuestro pago y también para el país, ¿por qué no? Hemos hecho más de 205 chocleadas, han pasado más de 34.000 chicos, se han generado más de 7 millones de platos de comida, que es un montón, y se han ayudado a 43 organizaciones sociales con más de 3 millones de aportes, para obras, para refacciones, en la propia comunidad. Personalmente me resulta emocionante ver que tanta gente se pueda convocar para hacer un evento solidario y ver que todos juntos realmente podemos cambiar muchas cosas. Me hace muy feliz, me gusta, me parece que está bueno para el futuro del país y como representante de una institución creo que está muy bueno como ejemplo para nuestros hijos que podamos entre todos construir algo mejor algún día. ¡Qué fabulosa experiencia! ¡Qué bueno! Para los chicos que estudian en los alrededores y sus maestros, seguramente es una experiencia que los transforma, porque recolectar todo juntos, saber que todo eso tiene el sentido que tiene, es fabuloso. Además se relacionan con sus padres, ayudan, empiezan a tener el sentido de la solidaridad, y eso seguramente les hace bien a ellos como estudiantes, y a los maestros para poder también involucrarse con los chicos de otro lado, porque si no es la clase, termina la clase, se van y interactúan con ellos. Y la cosa de la educación, que no está solamente dentro del aula, salir a buscarla en otros lados, a la educación y al colaborar con los demás. Aprender a partir de la experiencia, porque si se quedaran con la teoría es distinto el abordaje, además de la experiencia colectiva, que sale toda el aula a hacer algo independientemente del desarrollo como alumno individual. Fabuloso, excelente el programa de La Chocleada.